muy buenas a todos y a todas les habla su amigo en nano coin de su canal genera ingresos por internet de antemano denle me gusta este vídeo se suscriben si no están suscritos y activen la campanita de notificaciones armas punto ltd esta mina de arena es nueva 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 yo me registré ya hace como unos 23 días pero no me había dado chance de subir vídeo como como podrán ver y ha subido varios vídeos antes de esto antes de este pedazo de dos días pero como he visto pedro me está recomendando una de pelo chequeo saludos pedro ya saliste un vídeo como quiere lo más rápido posible la página es muy sencilla estos son para que se registren y nos va a regalar 3 dólares en 256 para poder minar en script y 7s no podemos mirar gratis entonces elegimos la opción de chat y aquí elegimos la moneda que queremos minar bitcoin bitcoin cash dash criptocurrency o tron como pueden ver ya yo tengo elegido tron mueven esta barrita aquí al 100% y ya eso es todo lo que tienen que hacer ya este tipo de página muy sencilla siempre pagan al principio aquí pueden ver las demás opciones que tienen como pueden ver yo tengo tres días ya registrado verdad y bueno eso es todo muy rapidito muy sencilla la página no inviertan en esta página ni un poquito o sea no inviertan en este tipo de páginas usen la gratis es lo único que les voy a recomendar yo nunca invierto en este tipo de página y ya como yo voy a llegar primero que ustedes al mínimo retiro después sacar un vídeo como si cobre si pagué si me pagó si no y explicaré los demás pasos que hay que hacer en esta plataforma cualquier duda en la descripción del vídeo estará mi link del referido estará mi whatsapp mi telegram y mis canales para que estén suscritos y me pregunten cualquier duda que tenga esta plataforma así que registrarse en armes.ltd se despide su hermano y amigo nano coin de su canal genera ingresos por internet nos vemos en un próximo vídeo o la 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 Gracias.